Muy buenas tardes a todos. En este vídeo les quiero mostrar cómo bajarse el Dolphin Browser en su celular. El Dolphin Browser es un navegador web que es uno de los más preferidos para el sistema Android. En este caso el modelo de celular es un Samsung Galaxy S6 Edge. Vamos al menú, buscamos en la tienda Play Store y en la barra de herramientas escribimos Dolphin Browser. Aquí la primera opción. Cliqueamos la primera opción para hacer la instalación, le damos instalar, aceptamos los términos y las condiciones y esperamos que se haga la descarga. Bueno amigos, eso es todo. Espero les haya gustado mi vídeo. Nos vemos en el próximo. Chau. Chau.